¡Gol! Josué Bustos en el PES aparece al minuto 15 Miguel para hacer el primer gol. Sin la obsesión de querer perjudicar a su propio equipo Sergio, creo que... Ah bueno, aquí se equivoca bien el PES! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres Oblí! ¡Lo metió el PES en Superman! ¡Gol! ¡Gol! Aprovecha una fallida salida del equipo visitante Sergio. ¿Verdad? ¡Qué error Miguel! ¡Qué error en la salida! Sinceramente esto Miguel es de primaria. ¡Miren! ¿Y cómo es que fue? Cante de la Soli la regresa con Lutillo Lugo ahí. Lugo le faltó un poquito de potencia para asistir al PES Bustos. Ya la tiene Villanueva. El player 1-7 va a tener que regresar. Ahora hacia el centro para Sandez. Sandez con Cardiel. ¡Vamos a ver a Cardiel! ¡La apunta bien! ¡Está fue en el saldo! ¡Gol! 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 ¡El promesero para el PES! ¡Ahí está Cardiel tocando! ¡Llegó con Marco Reyes totalmente volcado al ataque! ¡Tres, cuatro hombres en el área! ¡Le quedó para Casado! ¡Le pega! ¡Le pegó mal Casado! ¡Pero le queda para Cardiel y otra vez Casado! ¡Gol! 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 ¡Desoli! ¡Apareció Ángel Casados! ¡El despliegue! ¡Se acercita por la derecha! ¡Primero Marco Reyes! ¡El centro hacia atrás! ¡Casado! ¡Gol! 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 ¡Gol!